Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos una vez más al canal de Kimura. Hoy, como toda noche de sábado de terror, vamos a estar jugando con amigos al Fasmophobia. Estamos con Cris. Hola Cris. Hola, bienvenido al equipo de los Cazafantasma. Estamos con Fede. ¿Qué hace Fede? ¿Cómo va? Y estamos acá con Sabu también. Hola, buenas noches. Somos un montón, ¿eh? Somos un montón. Viste que Solari... Va sumando al equipo. Sí, sí, sí. Y en un ratito se va a sumar Rocío también, así que hoy vamos a estar completos, ¿eh? Somos un montón para entrar a todas estas misiones que tenemos. Vamos a ir arrancando de menor a mayor, ¿te parece? Sí, vamos del primer mapito. Claro, vamos tranqui. Y arrancamos. Bueno, ya... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Me gusta que tenemos varias cosas, ¿eh? Es el caso número 31, Brandon Norris. Gente que está solas. ¿Prendan las luces? Esperá, no me dejen solo atrás. mirá por favor si hay otros orbes, bueno a ver estas habitaciones acá si por acá, por acá ah si papá está acá adentro, está adentro, a ver tranqui tranqui, si, si, está acá, está acá vamos a colocarle el dot, brendem estás acá, brendem háblame brendem brendem, hay la mierda, la concha de tu madre brendem, la concha de tu madre brendem eh chango balá, bancá ahí, bancá ahí, bancá ahí Cris, quedate ahí adentro un toque ok hasta que no escuches el ruido, no va a estar ahí adentro, cuando escuches el ruido es porque está ahí adentro déjame ver tu seno Farberli, perdón, estás aquí, estás aquí brendem estás aquí manifiestate brendem manifiestate brendem Norris brendem Norris te vas a la puta que te parió brendem Norris ahí pasó brendem Norris brendem Norris la concha de su madre brendem Norris brendem Norris brendem Norris brendem I'm alone I'm fucking alone come and play with me brendem talk to me talk to me brendem talk to me brendem talk to me brendem Ven, ven, ven and play Ven, ven, ven Vamos a jugar el juego de las doors Dale, doors para aquí Doors para allá Door para aquí, door para allá Door para aquí, door para allá Door para aquí, door para allá Dale, ven, ven Dale, turro Dale, turro Dale, turrito Ni en pedo Ni en pedo, amigo Chao, me re fui Bueno, bien Una cagada que no se haya querido manifestar A ver, creo que se suma uno más, eh A ver Bien, era un taller Bien, taller Dale, muteamos ¿Se me escucha? ¿Se compraron cosas? No tenemos nada, boludo Sí, sí, ahora cuando entra El otro Ahí está, ahora sí Me muero si le aparece ahora Y soy testigo de ver Como se lo garcha Preparen la cámara Yo voy a estar cerca de él Porque tengo una cámara Para sacarle foto al bicho Que es si ustedes lo sacan si quiero Copiado Mirá, mirá Le está tirando con todo Ahí lo vio Ahí lo vio Ahí está, ahí está Le está tirando con zapato El loco Apareció en la filmación Agustín, cambio Negra, de mierda ¿Me se te caer todo? Yo estoy acá, boludo Tiss, asjol No funcionan las frases Bueno, bien Pero pasa que nosotros Somos inexpertos, boludo Va bien Inexpertos Son level 20 Eh, somos inexpertos El otro día Me metí a jugar A ver un level 2000 Eran los tipos ¿Qué pasa aquí? ¿Estás aquí? Pedro ¿Estás aquí? ¡Acá, acá, acá! Sí, sí, sí Siento acá Presencia acá Chicos Estén el baño, estén el baño Acá ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas, Fede? Tengo... Me está persiguiendo Me está persiguiendo Estoy en una habitación Tengo una mano de mono en la mano No, 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 apreste No, apreste No, apreste la mano de mono Uff Me parece la mano del mono Me cago en todo ¿Sabes qué? La mano del mono Nos vamos a meter En el fondo del orto La mano del mono ¿Cómo da vuelta? Vení, Kinex Acá le foto la mano No está la mano Ahí está Nos cerró la puerta Dale, corre, corre, corre Perseguilo a él Acá, boludo, acá, acá, acá Tranquilo Está bajando, está bajando Tienes que seguirlo ¡Fuera, hijo de puta! Está atacando, Kinex ¡Ah, la cancha de tu hermana, Kibura! ¡Hijo de puta! ¡No! Ya pasó el ataque ¡Uy, lo mató! Lo mató, amigo ¡Lo dejó sin mano! Lo mató delante mío, amigo ¡Chupó la mano, boludo! Y lo mató, boludo Lo mató ¡Sácale la sopa! Correte, correte Que le tengo que sacar una foto, amigo Corranse Corranse Ah, sí, 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 sí Allá Al lado de mi, Adoro Entonces, la Proyect El, 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 el Doc ¿Ese y Corben? ¡Ah, el Dot! Salió Dot Sí, sí, ahí salió Ahí pasó No, está ahí mirada el pincho No la agarré, la del mono Dice La mano cumple deseos Está arriba ¿Qué pasó? ¿Alguien tiene linterna? ¡Boludo, ahí solo! Pero no me dejó ni pasá ¡Uh! Ahí está, de vuelta ¡Ah! Pasó con la derecha ¡Ah! Pasó con la derecha ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda? ¿Escuchás? ¿Escuchás? Me mató, amigo Me mató ¡Ay, la concha! Me mató No tiene cámara en la cabeza ¡Tapó, tapó, tapó! No, estoy muertísimo ¡No, le voy a fumar! ¡No, ya te siento! ¡No, ya te siento! ¡No, ya te siento! ¿Vos me escuchás? ¡No, ya te siento! ¡No, ya te siento! ¿Vos me escuchás? ¿Vos me escuchás? ¿Vos me escuchás? ¡No, ya te siento! ¡No, ya te siento! ¡Ah, no lo vi, boludo! No lo vi, amigo No lo vi, no lo vi No sabía que era acá Estamos acá ¿Escuchás? Igual está acá Vení, vení, vení La mano se cumple deseos Diego 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 Me dice la linterna tirana No, cara de pingo no me cerré Yo no cerré, boludo ¡La concha es tu hermana! ¡No, ya te siento! Cago, cago, cago Cago, cago Cago, cago Cago, cago, cago Cago, cago Sí, 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 se murió 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 Mirá vos ¿Qué hace Cris? ¿Qué hace Cris? Me saqué los auriculares Se fue, loco Se tomó el palo Los mato a todos, boludo Me quedé solo La puta madre, boludo Me fui, eh Sí, sí, sí Che, boludo Eh... No adivinaste, ¿no? No, qué, está loco Listo Nueva misión ¿Cómo hago para qué baile? Baile Kimu Baile, este Baile solo? Sí El próximo Va a jugar Sabri, eh Nooo Se viene Sabri Y ponele Kimu El próximo No nos puede dividir en este mapa Si nos divide estamos cogidos Tenemos que estar juntos siempre, eh Che, acá, 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 gente A ver, vengan, vuelvan Acá, 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 acá Acá, 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 acá Acá en esta habitación Ah, esa habitación Acá en esta habitación Por ese ¡Cállense! 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 ¡Corran! 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 ¿Cómo corran? Se lo escuchan Lloran ¿La escucho llorar, boludo? ¿Dónde mierda era? A la izquierda Ah, acá Oh, 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 oh Ahí viene, viene Amigos Sal, 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 sal Sal, sal, sal No, dijo que se activaba con... Eh... Hablanos ¡Ay, mierda! Hablanos Hablanos ¡Hablanos, espíritu del demonio! ¡Es una vieja de mierda! 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 Alguien murió ¡No! ¡Lo cagó matando a uno! ¡No! ¡No! ¡Lo mató! ¡Vámonos, amigo! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Para! ¡Para! ¿Por qué se van, boludo? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Boludo, ¿por qué se van? Porque lo hizo cagar para adentro de aquel ¡Y está bajando! ¡Sigue! 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 ¡Escondite, chico! ¡Escóndense, mierdas! ¡Atráe el muro! ¡Para! ¡Atráe el muro! ¿Quién mató? Mató uno acá ¿Te mató? Fede ¡Lo mató el otro boludo! ¡No puedo ir! ¡Ahí me voy! ¡Ahí me voy! ¡Ahí no! No, no, no No, no puedo más Pero pará, 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 ¿quién es? Hay que saber qué es Hay temperatura helada, pará, hay orbe No hay, no hay, no hay No hay biblia, no escribió No escribió Ay, está cerrándome las puertas Ahí está Ahí viene La concha de su madre ¡Ahí viene! ¡Viene! ¡Viene a buscarme! ¡Viene a buscarme! Viene, viene a buscarme, amigo Ok ¿Yo te digo cuándo prenderlo? ¡Ay, Dios! Sí, amigo Sí, amigo ¡Ay, Dios! ¡Ay! No hay...